Nos faltan armas, nos falta abrigo. Esta canción de Fito Páez de alguna manera retrata el duro, la dura situación que pasaron. Estos chicos de 18, 19 años que escuchaba ayer entre todos los eventos y los programas especiales que hubo en los medios de comunicación nacional, decía un excombatiente tuvimos que aprender a sobrevivir antes de aprender a vivir. De eso se trata, ¿no? No perder la memoria porque es un dolor que todavía es permanente. Están todavía entre nosotros. Vamos a abordar el tema de Causa Malvinas 35 años después. Para ello estamos con el profesor Juan Yusiano, quien es coordinador del Ateneo de Estudios Internacionales. Bienvenidos, Juan. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Yo creo que es una deuda pendiente que tenemos los medios de comunicación que tratamos, abordamos estos temas de Malvinas en estas fechas específicas, ¿no? Y medio que queda olvidado, relegado el resto del año cuando en realidad debería ser permanente. Sí, la idea propiamente de la gente que estamos trabajando en el Ateneo es eso. Digamos, Malvinas en el día a día y una causa que perdura durante todo el año. Si bien por una cuestión lógica de fechas conmemorativas, este mes es el más importante dentro de todo lo que se hace en referencia a Malvinas, la idea es mantener viva la causa durante todo el año y a lo largo del tiempo. Por eso es que este Ateneo, que congrega profesionales de estudios internacionales, aborda específicamente una parte de ellos, Malvinas. Han estado trabajando, han publicado un libro hace un par de meses. Sí, dentro del Ateneo de Estudios Internacionales tenemos distintas áreas. Hay una área específica que es de Malvinas. Como bien vos dijiste, trabajan docentes, graduados, alumnos. Y bueno, uno de los orgullos del trabajo de este año es la posibilidad de haber publicado un libro en conjunto con varias universidades. Referió a la investigación exclusiva sobre el tema de Malvinas, desde el punto de vista jurídico, histórico, de recursos naturales y político. Malvinas, Juan, hoy por hoy es una causa que ha ganado, por lo menos, agenda internacional latinoamericana, por lo menos. Sí, lo bueno es que en los últimos años Malvinas ha trascendido en el sentido que, además de ser una causa nacional, ha iniciado el camino de convertirse en una causa latinoamericana. Por varios aspectos, más allá del desempeño de los últimos cancilleres, también por una cuestión de suma importancia, ya que lo que sucede en Malvinas determina lo que sucede en el Atlántico Sur. Y la región del Atlántico Sur es sumamente importante para Latinoamérica, porque no solo afecta a los intereses argentinos, sino a los intereses de todo el cono sur. Ustedes, digo, a nivel nacional, a partir del trabajo que realizaron para llevar adelante este libro, estuvieron haciendo, incluía análisis sociológico también. Digo, ¿cómo estamos viendo hoy a estas personas que han sobrevivido, que están entre nosotros, estos héroes invisibles que tenemos de Malvinas? Bien, podemos decir que la cuestión Malvinas y de los veteranos de guerra ha tenido dos etapas. La primera etapa, que fue una etapa nefasta, podríamos decir, que fue todo el proceso de desmalvinización, en donde se trató de olvidar la causa Malvinas, de tapar todas estas cuestiones y ellos tuvieron que, además de luchar con los recuerdos de la guerra, luchar contra el olvido por parte del propio Estado. Casi como una condena nacional, ¿no? Sí, digamos, fueron contextos históricos que determinaron esas cuestiones. Después, lamentablemente, hubo una mala interpretación de la cuestión Malvinas, en el sentido de que se la trató de vincular como algo que era directamente producto de la dictadura y cuando los veteranos de Malvinas, que son los que estuvieron en la guerra, ellos sienten que lucharon por la patria y no por un gobierno de facto, en ese sentido. Entonces, digamos, el proceso llegó mucho tiempo y creo que hoy vivimos un proceso en donde se ha podido separar esta cuestión y se ha empezado a revalorizar al veterano de guerra y a lo actuado en Malvinas por ellos, digamos, desvinculándolo de la cuestión militar. O sea, sabiendo separar lo que fue un gobierno de facto, que violó derechos humanos y que tienen la condena y el repudio de los propios veteranos. Y otra cuestión fue lo que sucedió específicamente en Malvinas. Pero es importante lo que vos marcás, Juan. Sí ha comenzado con esa reparación, pero queda mucho camino por recorrer. Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta que hoy los veteranos de Malvinas son personas que tienen 50 años y recién hoy, podríamos decir, casi 30 años, más de 35 años después, están logrando el reconocimiento en cuestiones, podríamos decir, muy simbólicas, pero también muy pequeñas. En un acto para el 2 de abril, en el hecho de que a ese acto asistan personas que no necesariamente sean familiares, como había sucedido durante todo este tiempo, el reconocimiento por parte de las autoridades, digamos, y también el reconocimiento de otras instituciones, como el caso de la universidad. A raíz de todo el reconocimiento que se le da a los héroes hoy por hoy, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué significa para vos, Malvinas. Quiero compartir con vos lo que nos respondieron. Bárbaro. Vamos a ver. Injusticia, eso. Porque me parece que nunca tuvo que estar esa guerra, digamos, era, en todos lados queda establecido que pertenecen al territorio argentino. No sé quién se tomó la atribución de venir a querer reclamar algo que no le pertenecía. Por eso para mí es injusticia desde el arranque, digamos, desde el comienzo. Bueno, sobre todo memoria por nuestros caídos, recordar y que nunca más vuelva a pasar. Es algo muy, muy importante, lo llevo muy adentro yo a eso, porque veo que gente no lo tiene en cuenta eso. Yo que hice el servicio militar me pongo en el lugar de esa gente que tuvo, de los muchachos que tuvieron, y si yo tuviera que ir a ese lugar que fueron ellos, yo iría. O sea, yo lo primero que pienso, o sea, porque me enseñaron a mí en la escuela primaria y secundaria, es a la guerra, o sea, el día de conmemoración del 2 de abril. Y, bueno, o sea, todos los soldados caídos. Es más, yo soy de Cabrera y hay gente de mi pueblo, que digamos, que ha ido a la guerra y por ahí van a contarnos anécdotas y, bueno, realmente es impactante. Pero siempre que pienso en el día 2 de abril, en la guerra de Malvinas. Y para mí Malvinas se refiere a todo lo que es guerra también, y todo lo que también han luchado, todo lo que eran los militares y todo. Y, bueno, también es un recordatorio muy lindo también, y por toda su historia que tiene, que abarca. Y, bueno, sí, también mi colegio ha ido gente que nos ha contado todo lo que han pasado, y sí, es chocante y es fuerte. Para eso se establecen estos días conmemorativos, ¿no? Para mantener viva la memoria y no volver a repetir los errores del pasado. De eso se trata. Sí, sobre todo creo que la misión, viendo a largo plazo la cuestión Malvinas, es sobre todo eso, mantener la causa viva y difundirla en las nuevas generaciones. Dejar impresa esa cuestión en la memoria colectiva de que Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y que, si bien el camino es largo, y el camino siempre va a ser, debe ser el de la paz, es un camino que hay que transitarlo y no abandonarlo. Juan, antes de terminar, quiero que nos cuentes cuáles son las actividades que ustedes tienen previstas en el marco de esta fecha tan importante. Bueno, como te dije anteriormente, la TN o Relaciones Internacionales tiene un área específica en Malvinas. Para este mes hemos organizado dos charlas que se van a hacer en conjunto con los veteranos de guerra de Río Cuarto. Se va a hacer en el local que tienen ellos, el grupo, la agrupación de veteranos de Virgen del Rosario. Se van a hacer miércoles 12 y miércoles 19 de 18-20. Eso está en el Boulevard Ameguino, en el Preto del Andino. Se van a hacer charlas abordando historia, fundamentos jurídicos y la cuestión actual de Malvinas. Un espacio importante para participar y para seguir sumando nuestro apoyo a estos héroes. Sí, ya los invitamos a todos y es importante la participación de la comunidad en general y en particular de la universidad también. Muchas gracias. Gracias.